Seguimos disfrutando de la gran final del Champions Tour 2023 entre el número uno del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro norteamericano Wesley So. Y bueno, esta final está que arde. Y es que déjenme decirles que pocos jugadores pueden humillar al número uno del mundo como lo ha hecho Wesley So en la segunda partida del segundo set en esta gran final. Una partida realmente espectacular y ojo es que So necesita ganar urgentemente este set para poder todavía tener oportunidades de ser el campeón ya que recuerden que Magnus Carlsen ganó el primer set de manera contundente. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió en esta segunda partida de este segundo set quédense hasta el final porque la partida es realmente épica. Además, les recuerdo que el día sábado 23 de diciembre tenemos el torneo para celebrar los 30.000 suscriptores de nuestro canal. De hecho, ya estamos muy cerca. Apenas más o menos 20 suscriptores nos faltan para llegar a esos 30.000. Con las piezas blancas, en esta segunda partida del segundo set, el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de cuatro. Mientras que con las negras, el gran maestro norteamericano Wesley So respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6 y alfil C4, una jugada un tanto secundaria aquí de Magnus Carlsen, ¿no? Y es que lo más conocido es D4, por supuesto, o en tal caso caballo C3, alfil E2 o alfil B5, un arrozolimo, ¿no? Pero bueno, caballo F6 de Wesley So, D3 de Magnus Carlsen, E6, enroque, alfil E7, A4 y ahora D5. Las negras aprovechan para reventar en el centro, jugada típica para liberarse en la siciliana. Otra posibilidad hubiese sido sacar una pieza como, por ejemplo, caballo C6, caballo B2 y A6, ¿no? Para evitar que alguna pieza entre a B5. Pero tras la jugada de 5 que es interesante, Magnus juega alfil B5 y ahora rey F8. Otra vez, una jugada muy interesante por parte de Wesley So. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero se pierde el enroque, pero es que hay una idea bastante venenosa y es que fíjense que se amenaza A6 atrapando el alfil en B5. La idea es que, bueno, si se hace alguna jugada como D4 o se abre espacio para el alfil, igual se le va a hacer perder un tiempo cuando se ataque con el peón. Una jugada interesante es rey F8. Aquí, Magnus Carlsen decide jugar E5 atacando primero el caballo, caballo G8, las negras continúan con la amenaza de A6 y ahora A5. Obviamente, esta jugada es con la idea de darle una casilla al alfil. A6 por parte de Wesley So, alfil A4 y dama por A5. Y bueno, ustedes dirán, ¿pero qué pasó? Magnus perdió un peón tan rápido en la partida, apenas estamos en la jugada 10. Pero bueno, obviamente, esto ya lo tenía que haber visto el noruego y es que, a cambio del peón, va a obtener una interesante iniciativa. Magnus Carlsen decide jugar C4 abriendo la posición D4 por parte de Wesley So, que no está preocupado de la descubierta porque, de hecho, no hay jaques y la torre en A1 está en el aire. Caballo BD2 por parte de Magnus Carlsen, dama C7 de Wesley So, que ahora sí se retira. Caballo E4 y alfil D7. Y bueno, posición interesante. Las negras tienen un peón de más, pero las blancas, a cambio, tienen, bueno, primero el caballo muy bien ubicado en E4. Segundo, que las negras perdieron el enroque, ¿no? Y, por supuesto, se van a tardar en desarrollar sobre todo la torre de H8. Y, bueno, número 3, la casilla D6, que también puede ser o tener más importancia más adelante. Magnus Carlsen juega alfil por D7, caballo por desarrollando pieza Wesley So, alfil F4 defendiendo el importante peón central de E5. H6 de Wesley So, quizá amenazando G5. Y Magnus juega H4, ¿no? Fíjense que al noruego no le importa estar enrocado en ese sector, porque sabe que, bueno, como el rey negro está en H8, quizá tampoco haya demasiadas amenazas de abrir el flanco de rey. De hecho, Wesley So aquí juega G6, que es una imprecisión. Era mejor aquí H5, con la idea de rápidamente sacar el caballo H6. Tras la jugada B4 viene el caballo H6 y el caballo puede dirigirse a F5, en donde va a estar muy bien ubicado. En cambio, tras la jugada G6, Magnus juega B4. Una jugada de doble filo este B4, ¿no? Y es que, pues, Magnus Carlsen tiene la idea de desviar al peón DC para comerse el peón central de D4. Sin embargo, va a tener algo en contra. De hecho, aquí era un poquito mejor H5, ¿no? Tras la jugada G5 viene alfil G3 y todavía las blancas mantienen la tensión. En cambio, tras la jugada B4, Wesley So juega C por B4. Magnus Carlsen juega caballo por D4. Y tras torre D8, fíjense que, bueno, sí, Magnus técnicamente cambió un peón lateral por uno central, lo que debería darle ventaja. De hecho, la máquina de A, una ligera ventaja. Pero cuidado, porque a Wesley So le han quedado dos peones libres. Fíjense, el peón de A y el peón de B. Y de momento están muy bien defendidos. El de A por un peón y el de B por el alfil. Así que, cuidado en un final y esos peones empiecen a correr demasiado rápido. Magnus juega D3. Tratas de seguir atacando aquí la situación de Rey en el centro. Bueno, casi en el centro. Rey G7 por parte de Wesley So que intenta escapar. Caballo D6. Carlsen decide aprovechar la casilla muy rápido. Alfil por D6. E por D6. Dama C8. Aquí era un poquito mejor Dama C5, no más activo. Torre F1 de Magnus Carlsen. Caballo GF6 de So. Caballo B3. Y ahora torre HE8. Y bueno, en esta partida les adelanto que el tiempo va a ser bastantes estragos, ¿no? Aquí era un poquito mejor para Wesley So la jugada B6. La idea, evitar temas o con caballo C5 o con la jugada C5. Por ejemplo, tras caballo D4 viene Dama A8. Y obviamente las negras quieren simplificar porque tienen mayoría en el flanco de Dama. Como les dije, son dos peones libres. Pero tras torre HE8, Magnus Carlsen juega alfil C1. Una jugada un tanto pasiva, pero que tiene mucha lógica porque Carlsen quiere llevar su alfil a la casilla B2 para controlar la gran diagonal negra. Sin embargo, era un poquito mejor aquí C5. Como les dije, hay temas con esta jugada. Se plantea una celada. No es solamente para defender el peón. Fíjense que la idea es que si caballo por C5, que sería un grave error. Viene caballo por C5, Dama por y alfil E5. Y el caballo en F6 no puede ser defendido y las negras deben perder. Por eso, pero, Magnus Carlsen juega alfil C1, como les dije, para venir a B2. E5 por parte de Wesley So que se adelanta y pone allí un ladrillo para evitar la fuerza del alfil. Alfil B2 y ahora B6. Cerrando las posibilidades de C5 o la entrada de alguna pieza. G4 de Magnus que quiere atacar como sea por el flanco de rey. Rey G8 quitándose del rayo X. Caballo D2, torre E6 y ahora G5. Magnus continúa atacando y Wesley So juega H por G5. Una jugada que no es mala, ¿no? Pero un poquito mejorará caballo E8 directamente. La idea es que tras G por H6, pues viene caballo por D6, ¿no? Y bueno, las negras ceden su peón H a cambio del peón D, que parece ser un poquito más fuerte. Y el caballo se dirige a F5. Pero tras H por G5, H por G5 de Magnus Carlsen. Caballo H7 de Wesley So. Dama G3, torre por D6 y ahora D4. Obviamente Magnus quiere seguir abriendo la posición para activar sus piezas. Un poquito mejor quizá era torre E3 defendiendo el peón. Pero no solo eso. La idea es que si torre E6, por ejemplo, viene dama H4 y la torre va a pasar H3 con tema de mate. Ahora, tras D4, bueno, Wesley So va a empezar a jugar de manera espectacular, ¿no? El norteamericano decide jugar torre por D4 sacrificando la calidad. Pero es que, bueno, va a tener una buena cantidad de peones en compensación. Aquí Magnus Carlsen ya no tiene más remedio que capturar la torre. De lo contrario, pues la diagonal está totalmente cerrada igual. E por D4 de Wesley So. Y ahora torre E7. Un error del número uno del mundo. Jugada que parece sumamente agresiva, ¿no? Torre en séptima, tocando en F7 de repente. El caballo también. Pero lo cierto es que es mejor dama H4. Y ojo, las negras deben estar un poquito mejor. Como les dije, los peones pueden ser decisivos. Y es que aquí, pues ya las piezas negras tienen tres peones a cambio de la calidad. Y de paso, dos libres. Bueno, tres si contamos el DD también. Por ejemplo, tras la jugada A5 vendría rey G2 con la idea de pasar la torre, ¿no? Ojo que dama por D4 sí sería un error gravísimo por caballo C5. Y posiblemente va a caer el caballo. O bueno, el caballo ya entra D3. Pero bueno, tras la jugada torre E7, que fue la que hizo Magnus un error. Caballo C5 por parte de Wesley So. ¿No? Comienza a ubicar las piezas. Aquí era mejor dama C5. Pero esta jugada se ve muy fuerte. Torre A1 de Magnus Carlsen. Y ahora torre F8. Bueno, aquí parece que So empieza a prestarle atención al ataque de Magnus. Pero lo mejor era directamente dama F5 atacando el peón de G5. Tras torre 1 E5 viene dama D3. Y obviamente las negras siguen con la idea de simplificar para empezar a correr con los peones. Tras torre F8, Magnus juega dama H4. Imprecisión. Era mejor F4 para lanzarse al ataque e intentar seguir abriendo la posición. Pero bueno, dama H4 se ve muy lógica con poco tiempo. Apenas 15 segundos para Magnus. Y Wesley So juega B3. Error del norteamericano que también ya tiene menos de un minuto. Aquí lo correcto era caballo D3. Una jugada que, bueno, no es tan fácil de ver en un apuro de tiempo. La idea es que tras torre 1 E4, por ejemplo, viene dama C5. Y se amenaza el peón de G5. Fíjense que las torres, aunque están dobladas una en séptima, todavía no tienen amenazas graves. Ahora, tras la jugada B3, que fue la que jugó So, Magnus Carlsen jugó rey G2. Dama F5 del norteamericano. Torre 7 E5 de Magnus Carlsen. Que, ojo, según la máquina tiene ventaja, pero tan solo 12 segundos. Dama D7 de Wesley So. Torre D5. Dama C7. Torre H1. Cuidado, porque Magnus amenaza mate en una. F6, prácticamente única para defender con la dama. Y ahora, caballo E4, imprecisión del noruego que tenía que jugar torre D6. Fíjense que se pone aquí el señuelo. La dama no puede capturar por el mate. Se amenaza en F6. Y también se amenaza a capturar con el peón. Ahora, tras la jugada, caballo E4, que fue lo que jugó Magnus. F por G5 de Wesley So. Aquí quizá era un poco mejor caballo por E4, ¿no? Y tras dama por, caballo por G5. Pero bueno, fíjense la posición, ¿no? Existe un dama por G6 que se ve brutal. Aunque tras dama G7, aparentemente, esto está igualado. Pero bueno, tras F por G5, Magnus juega caballo por G5. Era mejor dama G6. No me pregunten por qué, porque la posición aquí está sumamente complicada. Y ahora, caballo D3 de Wesley So. Jugada que, según la máquina, es totalmente perdedora, ¿no? Sin embargo, es difícil con poco tiempo para la blanca ver por qué. Y es que las negras amenazan, aparentemente, un torre por F2 muy duro. El tema es que aquí era mejor caballo por G5. Y tras dama H8, rey F7. Increíblemente viene torre H7, pero rey E8. Y si torre por dama, torre por dama, torre jaque, rey, torre por torre y caballo G6. Y aunque no me lo crean, aquí los dos caballos son más fuertes que las dos torres. Gracias a los peones que están libres. Este peón va a empezar a correr y va a estar defendido siempre por el caballo. Increíble posición en donde los caballos son más fuertes que las torres. Pero bueno, Wesley So jugó caballo D3, que es una jugada perdedora. Y Magnus Carlsen jugó caballo E6. Jugada que le mantiene una buena ventaja, pero no era la mejor. Aquí, el mejor movimiento era caballo por H7. Tras caballo F4 jaque, viene rey F3. Imagínense quién va a ver esta jugada con un apuro de tiempo. Colocarse frente a la torre a un rayo GX, el caballo se puede quitar así con jaque. Parece totalmente ilógico. El tema es que tras caballo por torre, viene caballo por torre. Y de momento, las blancas se quedan con torre de más y amenazas de mate. En cambio, tras caballo E6, que parece mucho más lógica. Dama F7 de Wesley So. Y ahora, dama por H7. Ojo, Magnus Carlsen aquí no es que colapse, ¿no? Hace una jugada que parece totalmente lógica, porque aparentemente se va a quedar con una torre de más. ¿Qué pasa? Bueno, que es una posición increíble, ¿no? Aquí, lo mejor era caballo por F8 y las blancas deberían ganar. Tras caballo F4 jaque, viene rey G3, caballo por torre y caballo por H7. Y las blancas están ganadas, pero porque todavía está la dama en juego. ¿Cuál es la diferencia? Tras dama por H7, dama por H7 de Wesley So. Torre por H7, rey por H7. Y caballo por F8 jaque. Las blancas tienen una torre de más a cambio de tres peones. Sin embargo, la torre no es rival en este caso para los peones, aunque no lo crean. Gracias también en parte al caballo. Increíble, en esta posición están perdidas las negras. Perdón, las blancas. Y eso que acaban de capturar la torre con jaque. Wesley So decide jugar rey G8 atacando al caballo. Torre de H6 por parte de Magnus Carlsen. Que entregan el caballo con tal de poder venirse a comer los peones de su rival. Y es que fíjense que si por ejemplo caballo por G6, para bueno, seguir con la pieza o la torre de ventaja. Vendría B2 y la torre no puede alcanzar al peón, ¿no? Porque la casilla B5 está custodiada por el peón. Por eso torre de H6 es prácticamente única. B2 igual por parte de Wesley So. Torre por B6 y A5. Increíble posición. Como les dije, la torre no puede contra los dos peones gracias al caballo. Y es que el caballo defiende el peón de B2. Ni siquiera la torre se puede sacrificar porque tras caballo por el peón A es imparable. Qué posición increíble aquí la que consiguió Wesley So. Torre B3 por parte de Magnus. Que aparentemente ataca al caballo, ataca al peón. Pero esa jugada es puro humo. Aquí el norteamericano juega A4. Sencillamente continúa avanzando. Y la torre ni puede comerse el caballo ni puede comerse el peón. Si se come el caballo, el peón corona. Dama, si se come el peón, ya caballo por y el peón es imparable. Qué posición tan fantástica. Torre B8 aquí por parte de Carson. Esto es lo que se conoce como patada de ahogado. Busca retirar el caballo con jaque. Aquí fíjense que, bueno, ya dijimos que si torre por caballo el peón corona. Pero bueno, tras torre B8, A3. No, Wesley So no se crea absolutamente nada. Ese caballo puede quitarse dando jaque donde quiera. Caballo E6 por parte de Magnus Carlsen. Rey F7 de Wesley So. Caballo G5 jaque. Rey G7. Torre B7. Magnus sigue dando jaques desesperados. Rey G8. Caballo E4. A2. Los dos peones en séptima es bien conocido. Que son muchísimos más fuertes que una torre. Y ahora tras caballo F6 jaque, Rey F8, torre D7 y caballo F4. Ya esto se está acabando, ¿no? El caballo viene a evitar cualquier tema de perpetuo, cualquier tema de mate. Rey F3, caballo H5. Y bueno, ahora sí. Magnus Carlsen decidió abandonar porque está totalmente perdido. Aquí ya no tiene salvación. Por ejemplo, tras la jugada torre D8 jaque. Que puede ser la más normal en un apuro de tiempo. Pues viene Rey F7. Se amenaza el caballo. Se puede jugar caballo por H5. Y bueno, incluso se puede jugar peón por, ¿no? Si es que las negras quieren tener una mayor humillación. Porque los peones están totalmente ganados aquí. Cualquiera de los dos va a coronar. Bien, amigos. ¿Qué les ha parecido esta partida? Bueno, a mí me pareció un final realmente increíble. Muy bien por Wesley Suáky. Que le gana de una manera a Magnus Carlsen espectacular. Una torre de menos. Y es que ni siquiera los peones se verían tan avanzados. No solo el de B. Sin embargo, fíjense que la combinación allí caballo-peón fue espectacular, ¿no? Qué partida. Si les gustó tanto como a mí, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque más adelante veremos quién será el campeón de este torneo. Además, recuerden, inscribirse al torneo de los 30,000 suscriptores. Primero, únanse al equipo y luego se inscriben al torneo. Posiblemente premiación a los ganadores. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.